Hallar la ecuación cuadrática cuyas soluciones son menos 6 y menos 4. Para ello podemos reemplazar en cualquiera de esas dos expresiones, pero siempre es más fácil acá. Así que va primero x elevado a la 2, menos, ahora, acá entre paréntesis está la suma de estos números, o sea, menos 6 más menos 4, más por menos es menos, o sea, menos 4, menos 6 menos 4 menos 10. Acá sería menos 10, pero menos por menos es más, o sea, va a ser más 10 con el x que acompaña, más ahora a por b, o sea, menos 6 por menos 4. Primero sus signos, menos por menos es más, y 6 por 4 es 24, más 24, o sea, solo 24. Después va el igual que 0, que estaba aquí, y listo. Esta sería la ecuación cuadrática buscada.